En parte, tan solo por el hecho de andar en bici, acabó de pasar una señora con un bebé y no le dijeron nada en bici. Me vieron en bicicleta a mí, me miraron y dijeron, él es joven Ben, y me llamaron y me pasaron en parte. En Linares ya circulan por redes sociales los primeros partes a ciclistas por ley de convivencia vial, considerados arbitrarios porque no se aplica el mismo criterio a todos, obligación de usar casco para los ciclistas, conductores que deben respetar la distancia, uso de reflectantes, temas que reciben el ojo crítico ciudadano. Es para formar que la gente empiece a respetar a las personas que van caminando. Va a ayudar a los ciclistas a poder movilizarse de mejor manera, y así vamos a evitar tantos accidentes de tránsito que ocurren cuando muchos conductores inapropiados pasan muy cerca de los ciclistas, que tampoco no tenemos la culpa de que tampoco no tengamos ciclovías para nosotros. O sea, yo creo que está bien, pero resulta que tenían que aclarar más por qué lado andar ellos, por qué se meten por el entremedio y todo, ellos no lo respetan. Como no se ha difundido oportunamente por carabineros o gobierno, en Linares asumirán un rol informativo desde la municipalidad. Reconocen que es muy complejo habilitar más ciclovías. Hemos estado en reunión con dirección de tránsito porque falta sociabilizar estas leyes. Lo mismo que nos pasó en Avenida Circunvalación con el tope máximo de velocidad que se disminuyó a 50 km por hora. A uno le podrá parecer o no, pero son los marcos normativos que aprobó el Congreso y las leyes están para cumplir. Hoy día es casi impensado poder decir dónde poder colocar ciclovías. Yo, uno tampoco, si viene un tema súper antigente, súper importante, no es bueno generar falsas esperanzas. Lo que nosotros tenemos pensado poder evaluar es eliminar estacionamiento en alguna de las calles de Linares. Por el momento, para los ciclistas, tener en cuenta que el uso de casco es obligatorio y respetar los espacios que son de peatones para evitar multas.